Muchas gracias por el tiempo. Después de que en los últimos años has impulsado a nivel internacional justo este talento latino y en específico mexicano, Combates América, Nación Lucha Libre, este tercer proyecto personal, ese arraigo que tienes con la cultura mexicana y con el talento. ¿Qué trascendencia esperas de aquí y a cuánto tiempo quieres posicionar el proyecto del día? No, pues lo vamos a posicionar el 31 de julio. O sea, el 31 de julio como me atreví a aventarme a hacer un evento en Estados Unidos, en la Unión Americana y ponerle hecho en México. Valiéndome gorro, le puse hecho en México. Se me metió WWE a las dos semanas de que yo tengo la presentación a pelearnos los boletos. La venta va excepcional y eso que no tenemos la frontera abierta, es nada más de la gente de McAllen, San Antonio, todo el área de Texas. Un programa espectacular que estamos llevando y ahí empezamos. Esa va a ser la puntilla para todo lo demás. Esa es la razón por la que no quise hacer Monterrey. Se me vino el tiempo encima. La percepción es la realidad de las cosas. O la realidad es la percepción de las cosas, como lo quiera ver la gente. Entonces, si hubiéramos hecho Monterrey con tan poco tiempo para poder publicitar el evento, hubiera sido un rotundo fracaso y eso se hubiera transmitido a futuras funciones. Ahí empezamos y seguimos con las demás presentaciones, pero aquí el Pepsi Center para mí es... Yo quería entrar a la Ciudad de México, pero quería un lugar que presentara lo que presenta el Pepsi Center. Lo que se merece una empresa como Robles Patron Promotions y sobre todo el público mexicano. Ahora, Alberto, tras un par de años difíciles a nivel personal por diversas situaciones que no hay lugar ni momento para comentarlo, ¿de dónde sacas esa fuerza más allá de tus tres hijos? De mis tres hijos y de ese viejo, porque de verdad, esa persona que hizo lo que hizo el año pasado, que bendito sea Dios, la verdad siempre sale a la luz y se ha mostrado y se ha demostrado como hay cero. Y bueno, después ya tendré la oportunidad de venir a hacer un tour de medios con todos ustedes, hablar de este caso específicamente. Uno está de pie, pero te los puedo decir, fue un año terrible, horrible, una pesadilla que vivimos en mi familia. Yo, mi padre, esta persona que hizo esa acción tan baja, nada más para vengarse, para lastimar a alguien por coraje, casi me lo mata. Mi padre estuvo hospitalizado. El día 7 de su hospitalización nos dijeron, prepárense para lo peor porque no creemos que el viejo amanezca. Entonces, o sea, momentos que se vieron muy fuertes el año pasado, pero que ahorita, ahora estamos de pie. Y fue precisamente él, o sea, después de salir del hospital y ver todo lo que ha pasado, fue el que me dijo, sentado, yo estaba sentado, deprimido en el sillón y me dijo, levántese, cabrón. Así me dijo, levántese, cabrón. Yo crié y le di vida a un ganador. Tú eres un ganador que viene a este mundo a hacer cosas diferentes que otras personas no se atreven. Estoy orgulloso de ti desde el día que naciste. Levántate, cabrón, y demuéstrale a esos hijos de la chingada quién es mi hijo. Y así ya me paré. Y otra vez, y a darle, y a trabajar, y a hacer propuestas diferentes. Por supuesto, una vez más, a tumbar barreras, porque yo lo entiendo. Mi negocio es el entretenimiento. Había gente que tenía miedo a abrir la puerta, porque vivimos un momento que lo aplaudo, del movimiento femenino, en el que por fin las mujeres están teniendo justicia y su voz está siendo escuchada. Y lo digo de corazón, porque mi madre sufrió un ataque de estos verdaderamente, no inventado nada más para arrancarle la vida a un ser humano. Pero bueno, hay otras personas que lo hacen para sacar un beneficio personal o simplemente para dañar a la gente. De pie, contento, orgulloso de lo que está pasando y simplemente con ganas de seguir trabajando. Alberto, muchísimas gracias. A ti, hermano.